Yeah, 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 Looney Tunes, en la biografía Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, de claro que quiero asustarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, de claro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Cuando bailas así, no me cabe duda, de que tú, de esta tendura Dale mami, mueve tu cintura, que le nos quiere probar tu sabrosura Un movimiento es hermoso, un poco es jandaloso, de tan solo verte me pongo curioso Ven y pasí a mí, como un grosso, ven mamacita y siente mi coso Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, de claro que quiero asustarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, me pones mal a mí, no lo puedo resistir, de claro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Dale menea, my culea, tráquetea, sóbetea, piroquea, coquetea Me pones mal a mí, dale menea, my culea, tráquetea, sóbetea, piroquea Dale menea, con mi cuerpo juega, pégate nena, sacude tus caderas Me pones en tensión, cuando bailas así, me pones mal a mí, no lo puedo resistir De claro quiero conectarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, de claro que quiero asustarte y yo, te quiero sentir Me pones mal a mí, no lo puedo resistir, de claro que quiero perrearte Perrearte, asustarte, perrearte, conectarte, perrearte, asustarte, no lo puedo resistir Mira radio,ita, atlomar Eh eh, loon y assistants, noriega Jajaja, hasta vamo, trá, loma, trá, loma Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.